¡Suscríbete! Y si hablamos del escudo y espada de la nación, nos puede faltar la Casa de Cultura 20 de octubre, yo quiero recibir, y lo hago hoy de una manera diferente, con un aplauso de Adelky Saldaña, porque viene bien acompañada, bienvenida a la mía, especialista en comunicación de la Casa de Cultura, pero ese aplauso es fortísimo, es para Pedrito Alarcón, el Chico del Sentimiento, gracias Pedri por venir, oiga, mire que hemos mencionado a Pedrito aquí, con sus peñas primaverales, siempre acompañando en los grandes acontecimientos culturales, y hoy lo tenemos en nuestra revista, Pedri, bienvenido, una familia totalmente musical, la familia Alarcón, a quien le envío un abrazo bien fuerte, pero para presentarlo mejor, y saber por qué lo tenemos hoy aquí tan elegante, porque viene hoy resplandeciente, hoy viene como bien lo merece un buen artista, y quisiera entonces que nos hablaras de la participación de Pedrito en este Festival del Bolero, que ya está casi aquí tocando las fuertes. Sí, muy buenas tardes para ti, Alain, todo el equipo realizador, y claro, toda la teleaudiencia. Bueno, primeramente, Casa de Cultura, muy pronto, el próximo viernes 30 y 31, vamos a estar realizando la 11ª edición del Festival de Bolero, Raúl Rodríguez en Memoria. Hoy vengo acompañada de esta figurita que tengo aquí al lado, muy querido por todos, Pedrito Alarcón, el chico del sentimiento, como así le conocemos, porque, como todos conocen, es un digno representante de la música de nuestro territorio, promotor natural además, pero queremos hacerle desde Casa de Cultura un amplio reconocimiento, porque cada vez que se realizan espectáculos con acompañamiento de orquestación en vivo, el primero que está presente con nosotros es Pedrito. Con su bongueca, además, lo he extrañado, quería que hubiera venido con los bonguecos. Así mismo, no lo preparamos, pero bueno, ya será en próximas ediciones, además ya el próximo mes le corresponde su peña primaveral, el segundo domingo de cada mes, así que ya estaremos aquí, de nuevo con Pedri, en esta salita que siempre nos es bien grata estar de visita. Qué bien, felicidades Pedri, gracias por estar siempre. Y nosotros desde Casa de Cultura le hacemos este sencillo homenaje trayéndolo, bueno, hasta aquí, hasta a cámara, porque muchas personas lo ven y de cierta manera lo ven como alguien insignificante esta vez para muchas personas porque no lo conocen. Pero nosotros que trabajamos en el mundo de la cultura y sabemos de la historia de su familia, que son músicos, muy reconocidos no solamente en Cuba sino en el exterior, pues bueno, queremos hacerle este sencillo homenaje hasta él, nuestra felicitación hasta su mamá Nancy, que en estos momentos debe estar mirando la pantalla porque yo sé que ella nos sigue donde quiera que estemos, así que Nancy, para usted mi amor, mis saludos desde aquí, desde la precuencia. Pero Pedrito, yo me voy a robar el show un momento contigo porque tú me dijiste, me pediste antes de entrar a la cámara que felicitara y saludara a una buena amiga tuya, ¿verdad? Y yo quiero mencionarla porque esa buena amiga es de Guamoviejo, Río Cautos, Guamoviejo, Río Cautos nos está viendo, Sara Irma Mendoza Barrio, Sara Irma Mendoza Barrio, tiene todo el cariño de Pedrito, me lo dijo antes de entrar, así que Pedrito, ya la estamos saludando. Ya complacido, porque si no nos salimos hoy vivos de aquí. Entonces continuamos, mira, para todos aquellos que están mirando, bueno, este es uno de los carteles promocionales, no sé si la cámara está tomando ahora por aquí. Sí, ahí está en cámara. Uno de los carteles promocionales de esta edición del Festival de Boleros, recuerden que esto inicia el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en los portales de Casa de Cultura. Esta edición va a estar dedicada al aniversario de la creación de la Fundación de la FMC y vamos a estar homenajeando en esta oportunidad a la figura de Felipe Areval, uno de los destacados boleristas de nuestra ciudad. Así que nada, recordarles, este viernes va a ser de carácter competitivo, donde se van a estar presentando las 12 obras que van a estar en competencia y el domingo a partir de las 9 de la noche va a estar la gala de clausura y premiación de esta edición y el homenaje a Felipe Areval. Ahora, dijimos ayer, Yalgui, porque tenemos hoy también a otros representantes de este concurso, ayer tuvimos cuatro muchachas y quisiera que no nos digas de las que tenemos hoy, pero si hablanos del incentivo general del evento, lo que trae, porque veo que hay variedad de autores, incluso autores que no son cubanos también. A ver, hemos tratado que por lo general sean temas de autores cubanos. Sí. Tenemos en esta oportunidad dos temas que son de dos autores internacionales que van a estar dentro de este festival porque son temas antológicos que muchas personas, de mayor edad que yo, no, reconocen y que serán de mucho agrado escuchar de nuevo estos temas en voces de nuevas figuras y no tan nuevos porque este festival hemos tratado de que hayan de las tres categorías, es decir, edad adolescente, jóvenes y adulto mayor. Ayer vinieron las adolescentes. Parte de los adolescentes, hoy vamos a tener aquí jóvenes y adultos y mañana, bueno, será de igual forma, jóvenes y adultos. Y en esos adultos hay una sorpresa, un personaje también tan querido como Pedrito. Sí, cómo no. Pero no digas quién es, no digas quién es, déjalo ahí. Yo sé que cuando los demás vean de quién estamos hablando, bueno, pues van a estar de mucho agrado. Así es. No digas de nada, recuerden que este viernes a partir de las 9, quiero recordarle algo, va a haber un premio que es el Premio a la Popularidad, que esto lo otorga la población. Vamos a abrir un canal en WhatsApp, por favor, para que todas aquellas personas que no alcancen boletas, el día que se entregan las boletas, viernes y sábado, usted puede marcar y enviar un SMS con el número de la obra que usted eligió. Ahí va a estar todo bien explicado. Ahí va a estar todo bien explicado para que usted haga su selección y vote por el Premio de la Popularidad. Qué bien, entonces sería todo eso el mismo día, es decir, en vivo. Viernes y sábado. Desde el viernes vamos, apenas inicia el festival, vamos a abrir este canal. Es decir, el jueves ya yo le voy a estar dando todos los detalles de cómo va a ser. Perfecto. Para que se sumen, porque lastimosamente muchas veces se nos quedan cortas las boletas y previendo que nadie se vaya inconforme en esta oportunidad, pues queremos que a todos tengan la posibilidad de hacer su elección por su artista favorito en esta edición. Que recordemos que son 12 obras que ya fueron seleccionadas. 12 obras, 12 obras que fueron los finalistas de esta edición. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pido una vez más un aplauso para Pedrito Arcón, el chico del sentimiento. Pedrito, gracias, gracias mi hermano, se te quiere muchísimo. Y todas las informaciones las tenemos siempre para él aquí, para que su peña de los domingos, cada vez una vez al mes, ¿verdad? Sí, el segundo domingo de cada mes, a partir de las 4 de la tarde en el parquecito Juan Clemente Ceneo. Juan Clemente Ceneo, que algunas veces se ha hecho en la Casa de Cultura. Sí, por situación energética. O por las lluvias también. Bueno, gracias Pedrito, una vez más de todo corazón. Y para ti, para tu familia, el abrazo, el cariño, porque los respeto muchísimo a todos. Gracias a ti, Jade, por traer a Pedrito esta deferencia de la Casa de Cultura, que también la hacemos nuestra. A usted una pausa, luego estaremos conociendo la cartelera para esta jornada.